Y ahora la cita de Oscarín y Guadalupe que por primera vez creó, Oscarín se dio la cita a su flechada y esto ocurrió. Y ahora la cita de Oscarín se dio la cita a su flechada y esto ocurrió, Oscarín se dio la cita a su flechada y esto ocurrió, Oscarín se dio la cita a su flechada y esto ocurrió.